Yo tambien Osea, yo jugo puro por emparejamiento No, si, pero me refiero hablando Mira si es un nivel... Ay... Ah, es que hago las misiones del callo perico Para luego hacerlo Vamos Dame los aviones, por favor No se ni en donde estoy Ah... No hay aviones Ven, quita todas las redes Voy con... Asalto Otro rey ¿Con qué arma abajo? Uy, cierto es y nacho, wey Flashpanzer Tenemos enemigos Pero yo estoy jugando sin mapas, sin nada, no? Osea, puro realista Esta buena, wey Eh, no se quien estará por mía Eh, no se quien estará por mía No disparan Patrullo ¿Dónde estas? Estoy de aquí tirando el suelo No, para que no, te voy a poner el... para vete por lo menos mostrero chesecimos te veo estás muerto voy a recorrecer ahí en tu patrulla uy, casi uno está tocadísimo te recomiendo mucho la Johnson 44 mata de todo estilo ya se me ha quedado bueno se ve el review hasta la muerte alguien se puede ver el agua cae eliminado se me ha quedado se me ha quedado se me ha quedado y y y y y No sé cuántos procesos de los juegos online son tóxicos. ¿Puedo pedirse a la lata? ¿Pero le bajaste los gráficos o si lo dejaste? Ahorita si te va muy trabado se los bajas. Sí, configuraciones, pantalla y video, bueno yo en play 5, es que en play 4 y en play 5 es diferente. En play 5 yo lo pico a pantalla y video y ahí ya dice, eh, ¿cómo se llama? ¿Cuánto de pin tenés? No, 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 pero te dicen 320. No es tanto comparado que yo llegué a jugar con casi 200 de pin. ¿En Battlefield no hay una...? ¿Y tú junto a quién va? Eh, cero. Pero sí, porque ahora están... hay gente... ¡Toma! Uh, ese tiro. ¡Ey! 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 ¡It's all left behind! Oh por dios Si, te estaba viendo re teabado Para, el anterior No, bro Bueno, mínimo es realista No se estoy yo, mierda Cuidado Casi me llevo un tiro Muerto Si no, uno esta cerca tuyo y te esta viendo Más bien te han marcado en el mapa Básicamente Vamos a perder a alguien en mi moneta Uh, estoy reventando con el Inflip Por dios Un buen rego eso Quadflip me saco Si andas con mucho lag andas con ligera Si andas con mucho lag andas con ligera Metallara ligera Bien aparecen Estan tomando a ellos Hay una tanque Me bajaron Hay un franco tirador en lo mas alto del mapa El objetivo echo esta perdido Soltanos Voy con vos No 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 ¿Dónde esta el sniper? Ya lo vi Toma Oh Headshot a 500 metros 500 Hace mucho que no hace un tiro así Creo que le puedo dar un tiro El trato es mi record Y luego creo que lo he hecho en primera persona Sí, sí, es primera persona Y sin... porque tenés un modo para calcular... ¿Qué cosa? Esto, si me ven lleva... ¿Qué? Estoy curando ¿Para qué sirve qué? ¿Esa bazooka? Es una bazooka anti-aería Cuando ves un avión cerca, dispara todos los misiles a la vez Son nueve Cuidado que hay uno acá Es que este mapa es modo... Tiene... Tiene mucho espacio abierto ¿Qué? ¿Qué, mamá? ¿Qué? 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 Algunas veces no es lo más conveniente usar el sniper ¿Qué? 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 Ahí hay donde estoy disparando, yo hay uno ¿Qué? ¿Esa? ¿Qué? Quédate, quédate, no, métete en la piedra, métete en la piedra, escóndete con la piedra, hay un tanque, no vas a poder. ¿Tenés el voice? Sí, ¿tenés el fusil voice? ¿Qué? El rifle anti-tanque voice, bueno, lo tengo, creo que no lo tenés porque no sé cuándo lo conseguí. ¿Dónde está acá? ¿Pueden aparecer en dónde, en dónde apareciste? ¿En C, D o V? Eh, no sé bien en dónde aparecí. Para. Es que no, espera, justo estaba cambiando de mando porque lo tengo, aparecí en C, eh, pero con la dirección a V. Bien, padre, yo tengo un rifle anti-tanker, por eso me he puesto acá, a ver si lo veo. Ahí está. Impacto. ¿Qué se me dio? Bien, depende del sniper. Los comunes creo que tienen caída de... caída... Revime, revime. Ah, estás abajo, no. Eh, ¿qué tenés? ¿Qué navidad? ¿Qué tenés? Es que no sé cómo se llama. Pero es de... es como anti-tanque o manual. Ay, tengo avión, tengo avión. Es manual. Bomba de 250 kilos, lo voy a tirar al avión. Al, 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 al tanque, digo. Aparece conmigo, si querés, más aparece en el avión. El artillero. Estoy en el aeródromo. Estoy en el aeródromo. Tomenlo para petinar. Eh, sí, vamos corriendo. Vos estás artillero, si ves que había un enemigo, a ver lo que tenés que hacer. No. No. Un enemigo. Sí, 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 sí. Casi me choco con un avión. ¿Te tenés avión? ¿Te acuerdas con avión a Tear? Ah, no, pensé que sí tenía. Pregunta si tenía avión a Tear, por ejemplo, vi una sombra y pensé que si tenía. ¡Aca, acá está, acá está! Bueno, estaba. Se estalló. Ahora voy a lanzar una bomba. No sé cómo se lanzó la bomba. Ahí está. Ahí está. Tengo uno a la cola. Uno a muerto. Un tanque, digo. ¿Le estás dando? ¿Le estás reciclado? ¿Le estás reciclado ahora? ¿Pon? ¿Le estás dando? Ahí está la bomba. Sí. Bien. ¿La contra la baja? En cualquier momento, si querés, te podés lanzar en paracaídas. Si querés que te deje en algún lado. Vamos a ver. Cuando yo te diga, mantén el cuadrado y salís. Y apotar hay que parar el paracaídas. ¡Ahora! ¡Ahora! ¿Has volvido? ¡Se ve bien realista! Sí. Battlefield es muy realista. Eh, los gráficos son realistas. ¡Uy, qué lindo! ¡Uy, qué lindo! ¡Bra! Bueno, ya me voy a estar ahí. Toma, morite. ¡Morite, morite, por favor! Casi. Bueno. Ya me tengo que ir ya. Delfina, princesa. Te vuelvo en una hora, tal vez. No sé. Tal vez no vuelvo. Yo voy a bajar con el registro, por favor. Nada, completarlo. Ya queda poco. Ah, bueno, sí, verdad. Es que me quiero caminar. No puede rullir. La verdad es que sí, vamos a ver. Es cuatro minutos arriba. No puede rullir. No puede rullir. Eh, no puedo rullir. No puede rullir. Y no voy a ver si puedes rullir. Para ver que estoy cazando enemigos ahora. Tengo una oportunidad de ahora. Ay, por cariño de cuchillado, mira. Ay, guatiame. Tengo cuatro minutos, literal. Vamos, creo que va el avión con el cañón. Y entonces ya los matado. ¿Te apareció una calavera? Sí, sí. Los remataron, entonces. Bombardeo de su cohesión. A ver, hay un avión que tiene un cañón antitanque. ¿Dónde está vos? ¿Dónde está vos? Estoy bien. Nada más. Bien. Toma, chao, tanque. Ahí está mi avión. ¿Dónde está vos? Disparar. Disparar. Ah, estás ahí. No, porque no estoy bien donde tenía el lampe de llorona. Creo que tengo un avión. Sí, pero igual hace mucho daño. Hace mucho daño también. Voy a lanzar mi última tanda de bombas. Uh, perdí la ubicación del tanque. No, sí, porque estés artillero. Tengo un avión también en el 20. Tírate en paracaídas, tírate en paracaídas. Ahora mira el kamikaze. Hola. ¿No escuchan o no? Sí, 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 está escuchado. Ahora en mi suelo. Ah, ok. Bro, compré un, compré el taller de anos porque lo había quitado, yo te había dicho que lo pusiera vacío. No me deja entrar, no me deja entrar. Voy a guardar este mismo historia porque no hay necesito cargar el juego completo. Voy a ir a caer 4 horas. Oye, es que rápido pasan 2 horas, no? No, porque cuando... Si, no, es que no son 2 horas en realidad. Ya sé. Voy a ir al baño y voy a colocar música para cagar. Y para que me duela, lo voy a colocar en reversa. Ya me tengo que ir, quiero acabar la partida. Vamos. Perdimos. Pero acabo, bro. Eh, nos han remontado. ¿Y jugamos en roguet? Eh, si juegan en roguet, yo ya me voy. Yo ya me voy. Yo ya me voy. Pueden... Pues ya después tal vez vuelvan, no sé. Ya les mando un mensaje. Ramón, 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 Ramón. ¡Vamos! 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 Y... Eh, como, 70... Te salen másostenibles... Tienk' Como 70... Gracias.